¿Qué onda lisas místicos? Y bienvenidos a un nuevo video Sé que no se están preguntando de que va Porque ya vieron el titulo Pero igual quería compartir esta pequeña parte de mi vida con ustedes Para los que no lo saben Yo comencé con el iPhone 13S Desarrollando un tema de iOS Luego de eso me di cuenta que tenía que expandir mi contenido Y ahí fue donde me compré un HTC One M8 Que fue celular que hizo el pum En mi canal por así decirlo Fue celular que utilicé alrededor de unos Un año más o menos Pero luego me di cuenta que tenía que volver a cambiar Porque sinceramente se me estaba quedando un pelín atrás Ahí fue donde me cambié el HTC One M9 Que ha sido el celular que han estado viendo Durante los 6 meses que han pasado Pero el audio no era el mismo Tenía que volver a cambiar y tenía que tener algo mejor Ahí fue donde conseguí el iPhone 6S Plus Que por cierto no me sirvió para nada Porque solamente tenía 16 GB de memoria Pero bueno, eso no importa Luego de eso me di cuenta que tenía Que tener algo con una buena potencia Un celular que quería desde hace tiempo Y que realmente estaba enamorado Desde que salió Bueno, no le voy a decir eso Pero el nuevo celular que voy a tener Es nada más ni nada menos Que el Samsung Galaxy S8 Así que sí Este es el celular que voy a tener en el canal El celular que voy a utilizar para hacer los videos Y lo más probable es que en los próximos videos Que ya vayan a ver Esté utilizándolo Así que van a ver un cambio de calidad Detrás Así que prepárense Porque esto se va a descontrolar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!